Este lunes dio inicio a un nuevo curso de rescate con canino impartido por la Organización de Bomberos para el Mundo de España en las instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos Unidos. Bien, Bomberos Unidos de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación, gracias a este modelo de la cooperación que tenemos hoy de Bomberos para el Mundo de España, viene a fortalecer este modelo de Bomberos Unidos de Nicaragua en la técnica asinófila, que es la técnica guía canino, el canino donde día a día constantemente Bomberos Unidos de Nicaragua se vive capacitando, vive entrenando para aquellas situaciones donde tengamos que salvaguardar la vida de una persona, ya sea por un evento natural, algún espacio confinado donde las personas queden atrapadas, muy importante en estos desastres que en cualquier momento vive el mundo. hoy tenemos el fortalecimiento de Bomberos Unidos para el Mundo, hoy les decíamos que están unidos también para Nicaragua. Vienen a fortalecer esa visión, esa misión que tenemos de la capacitación en las diferentes especialidades de bomberos. Hoy 24 compañeros, dentro de ellos 3 compañeras vamos a quedar fortalecidos en esa especialidad que vive, a pesar de que estos incidentes no se dan constantemente, estos incidentes muchas veces no avisa nuestra madre naturaleza a cualquier situación que se pueda dar, tanto la unidad de búsqueda y rescate y la unidad canina viven vinculadas ante la búsqueda de una persona, dentro de la canina a localizar, a marcar, para que la unidad de búsqueda y rescate venga y salvaguardar, extraer y estabilizar a una persona. Muy importante que vamos creciendo día a día y el fortalecimiento de Bomberos de España en la historia de Nicaragua, ellos ya tienen espacio acá, les damos la más cordial bienvenida y mucho agradecimiento para que Nicaragua tenga dentro de sus diferentes especialidades, hombres y mujeres formados y preparados para en cualquier momento atender a la familia nicaragüense, las capacidades que deben de tener en localizar a una persona que está atrapada, una persona con vida, está en un espacio confinado, está en el colapso de una estructura, ellos van a afianzar esos fortalecimientos de sus capacidades para en el término mínimo y estandarizado, lleguen a localizar a esa víctima y luego interviene la unidad de búsqueda y rescate. Sí, bueno, lo que pretendemos con esta formación que vamos a impartir, pues fortalecer a la unidad canina de rescate, tanto de la dirección como crear las unidades caninas, tanto de la asociación como del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Sí, bueno, lo que permite fundamentalmente es estar preparado para un eventual terremoto y tener ejemplares caninos en el método Alcón, que actualmente es lo más eficaz que existe para poder localizar a personas sepultadas con vida. Para Noticias 12, Gloria Campos.